A esta hora de la mañana tenemos las imágenes del presidente de la República, Luis Abinader, que asistió a la funeraria Blandino a dar el pésame al expresidente Leonel Fernández, cuya madre falleció en el día de ayer, será sepultada en el día de hoy. Así que si podemos compartir, por favor, señor director, que veamos estas imágenes. Mientras ahí estamos, él incluso nos ha dado declaraciones. Aquí subido por Diario Libre, lo escuchamos. También en el gobierno siempre tuvo una actitud como madre, sin querer y sin irse en nada. Pero además, un ejemplo de esa madre dedicada a la temor. A Yolanda Reina, que es la madre fallecida del expresidente de la República, Leonel Fernández, les recuerdo a la gente que no tiene necesidad de estar por el entorno de la funeraria Blandino, que la evite. Eso promete vehículos de todo eso, las seguridades, toda la gente que va, ya ustedes saben. Los que no tienen nada que ver con el asunto y van para sus oficios, para sus trabajos y demás, pueden tomar una vía alternativa, tómenlo en cuenta en el día de hoy, porque eso será así. Y bueno, ya finalizando este programa, quiero decir que Salud Pública ha emitido una información ahora, esta mañana. Se había dicho que se iba a dar a conocer que estaba la variable delta en República Dominicana del COVID. Dice que no, no está la variable delta. La variable delta o la variante delta no está en República Dominicana. No descarta, pero las pruebas que se han hecho no están. El Ministerio de Salud Pública dice que circulan nueve nuevas variantes de COVID-19. La que predomina es la brasileña, pero que la delta, que eso es muy contagioso, se tiene mucho miedo a su capacidad de dañar, no está en República Dominicana todavía. De todas formas, sigan tomando las medidas de protección. Hay que seguir vacunándose, no importa, para cuando llegue la tengamos. O sea, hay que seguir vacunándose, hay que seguir tomando las medidas de distanciamiento, lavándose las manos, ese lavado de manos, ese lavado de las frutas y la cosa que uno come, es esencial. A mí me ha extrañado una cosa que vi el otro día, lo he visto en dos negocios. Y quiero decir, uno de ellos lo vi en las redes sociales y otro lo viví yo personalmente. No voy a decir el nombre porque yo no tiene caso, no es para ser ni dueño del negocio, pero la verdad que si lo vuelvo a ver, pues sin cosa voy a decirlo porque alguien tiene que decir eso. ¿Cómo es posible que un negocio de comida tenga a unas personas despechando la comida sin mascarilla? Y el tipo hablando encima de la comida. No, 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 no. Y le decía, pero mire señor, que se ponga la mascarilla. Ah, ¿qué es lo que es? Usted es un ñoño. Óyeme, pero en lo que está haciendo eso, todo eso, está chipeando babas, ¿sabe? Que debería ser, claro, porque debería ser que eso no se haga ni siquiera en tiempos normales. O sea, en tiempos normales cuando, yo recuerdo ahí sitios, lugares donde sirven comida, por ejemplo, que están sirviendo comida a muchas personas, se cubre el cabello, las personas que están ahí se cubren la cabeza y se cubren la boca. En restaurantes definidos, que es como lo normal, porque, pero ni la mamá de uno coge la comida y comienza a hablarle encima, ¡muchacho, venga a comer! No hace eso, entonces, porque se sabe que eso es antihigiénico. Entonces, a mí me sorprendió mucho la actitud de un ciudadano que fui a un negocio que vende mucho. Entonces, le dijeron, no, 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 usted se pone mascarilla, una que estaba, los otros se ponen mascarilla y él se sentó y los otros compañeros sirvieron y cuando vino alguien que aceptó que él le vendiera sin mascarilla, entonces se puso a vender sin mascarilla, eso no debería permitirse, pero lo que es más, eso debería ser inspeccionado por salud pública. O sea, que si uno ya me diga a salud pública una inspección, o sea, no es posible, yo quiero decirle a la gente, porque fue un negocio que yo vi que se vende mucho y conozco mucha gente que va ahí, ahí tú no te sientas, tú compras y te llevas. Decirle a la gente, no lo permitan, no lo permitan, ¿por qué tienes tú que permitir eso? No, y vamos a ver, o sea, yo no voy a dar el nombre del negocio ahora, porque, como yo estaba de cliente, no quiero que se suponga como, ah, bueno, vino de cliente, es cosa suya, ¿verdad? Yo tengo que pasar como periodista ahora, o sea, yo fui de cliente, ahora yo cojo un día, paso como periodista para poder decirlo, para ver si es una costumbre, si es una constante. O sea, puede que ese hombre haya tenido un mal día, pero debe haber un supervisor que le diga, hermano, eso no puede ser, pero aquí, por ejemplo, que no se brega con comida, todo el personal que está aquí tiene su mascarilla, en los lugares donde no se brega con comida tienen que tener su mascarilla, en los centros de trabajo, su mascarilla, se quita la mascarilla cuando van a almorzar, mantiene su distancia, entonces esa resistencia, como que eso es nada. No, 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 y un desorden terrible. En dos negocios he visto eso, en dos. Uno, vi un señor que es con comida, también, y estaba promoviendo su comida, sin mascarilla en redes sociales, y la gente le dice, ay, qué chulo se ve, qué bien, me apetece. Pero y no le dice, y la mascarilla, pues cuándo, o sea, no, hay que ponerse la mascarilla. Eso no, porque a veces es un poco incómodo, a uno se le hace incómodo, si viene una gente sin mascarilla que te atrapa, tú vas saliendo y viene, hola, cómo está usted sin su mascarilla, tú le dices, perdóname un segundito. Entonces uno siente como que, como que siento como distanciado, ¿verdad?, como que tú le estás diciendo al otro, pero yo no te estoy diciendo que dude de ti, yo te estoy cuidando, yo lo que hago es que digo que el peligro soy yo, para que él no entienda que es que yo le temo. No, 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 es que yo soy peligrosa, yo ando, imagínese, entonces así, no es por ti, sino es por mí para cuidarte. Sí, para que lo vea desde ese contexto. No es verdad que yo esté así. Nosotros hemos tomado medidas aquí, por ejemplo, para el programa, en la mañana también hemos tomado medidas para evitarlo, puede pasar, porque obviamente es una enfermedad, pero no porque tú seas imprudente. Entonces, cuando usted encuentre a sus amigos y usted no tenga mascarilla, se le olvida, pero uno coge para encima de la gente, a dar un abrazo sin mascarilla, y como que tiene que soportar, porque somos amigos. No, 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 porque usted le suma, todos los amigos suyos y toda la vida suya tú sumas, cada vez que tú te pones al lado de otro, ese otro viene con cinco contactos, con seis, con diez, entonces tú estás multiplicándose la cadena, la cadena se rompe así, y nadie debería ponerse guapo. Así que a la gente que va a centros de ventas de comida, el que sea, no lo permitan, no lo permiten. Y a mí me extrañó, porque es en el centro de Santo Domingo, es un negocio popular, depende de la gente, eso es la otra, porque hasta por educación, solo va hasta que un cliente se sienta como preocupado, por una medida, por usted aclarar, y decirle, mire, no señora, lo que pasa es que hoy estamos sirviendo con este cucharón, porque el tenedor no sirve, lo que sea. O sea, si fuera una cosa discutible, pero la mascarilla no lo es, y salud pública podría actuar en esos casos, de verdad. Así que piensen, sobre todo, se lo digo a ustedes, para que cuando vayan a esos lugares, no se lo permitan, porque razón, o sea, no, no tiene caso. Yo estoy terminando, no hay tiempo para más, me daría gusto seguir hablando, pero no es posible. Mañana es otro día, aquí nos encontramos, cuando sean las once de la mañana y sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!